Hola amigos, yo espero que todos se encuentren muy bien. Hoy en este video quiero hablarles de un ciclo natural de la vida humana, la vejez. Pero específicamente quiero dirigirme a lo que significa la vejez para las personas narcisistas. ¿Qué emociones sienten? ¿Cómo viven la vejez? Este tipo de personalidades. Soy María Cecilia Puybó, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística, soy Couselon y también abogada. Si es la primera vez que estás en este canal, te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas y te sumes a esta comunidad y que actives la campanita de notificación del YouTube para que te enteres de los distintos videos que voy publicando. Las personas sanas emocionalmente, las personas que han logrado una madurez emocional, saben que la vejez es un ciclo más de la vida, como lo es la niñez, la adolescencia. Saben que es algo inevitable, algo que sucede en el devenir de la vida y no lo viven como una tragedia, como un drama, como una película de terror. Las personas sanas emocionalmente se preparan incluso para llegar a la vejez sin tener tanto pánico. Cuando se entregan a la naturaleza de la biología, se entregan a la naturaleza de las cosas. Comprenden que la vejez es la previa también de la partida de este mundo y tienen siempre claro que ningún ser humano es eterno, es algo inevitable el llegar a la vejez. Por supuesto que todas las personas nos debemos preocupar con una actitud responsable de cómo vamos a llegar a la vejez en cuanto a la situación económica, para afrontar enfermedades o distintas situaciones que se nos van presentando en esa etapa de la vida. Porque obviamente ningún ser humano quiere ser una carga, un peso para el resto de las personas. Entonces quienes han alcanzado una madurez emocional se preocupan, obviamente para poder tener una vejez digna, pero se entregan a la vejez de una manera pacífica, por así decirlo, no resisten a ese ciclo de la vida, porque es un ciclo vital, uno más que tantos otros ciclos vitales se han vivido. Incluso en la propia muerte se dice que es otro ciclo vital, porque hay algo más allá. Para el que cree, para las personas que tienen creencias espirituales, no termina todo con la muerte, sino que se cree en la existencia de una espiritualidad, de una trascendencia en este caso. Pero, ¿qué es lo que sucede con los narcisistas? ¿Cómo toman los narcisistas la vejez? ¿Qué emociones les invaden a los narcisistas? Claramente, los y las narcisistas son conscientes de que han ido por el mundo sembrando maldades, sembrando abusos, sembrando manipulaciones, mentiras patológicas, infidelidades, triangulaciones, humillando, devaluando a las demás personas, tienen conciencia de eso. Simplemente que nunca han deseado cambiar sus conductas abusivas, porque en su lógica, ellos tenían el derecho de abusar de las demás personas, dado que los consideran inferiores a los otros, y desde su punto de vista de creerse superior a otras personas, podían tener como un permiso al considerarse personas especiales para hacer y deshacer de la vida de los demás, para ir por el mundo manipulando, explotando, devaluando, y haciendo todo tipo de, digamos, de abusos, de explotación hacia la otra persona para satisfacer su ego tan inflado y su falso yo. Son conscientes de esto. ¿Por qué son conscientes? Podemos preguntarnos también. Según la filosofía, según la creencia, según la psicología, todo ser humano tiene un mínimo de conciencia, a lo que se llama conciencia moral. También, desde otro punto de vista, se le puede decir conciencia espiritual. Nadie escapa a esto, salvo los psicópatas. Los psicópatas son los únicos que podemos decir que no tienen una conciencia moral porque, como dice el psicólogo canadiense Robert Herr, experto en psicopatía, a lo psicópatas son seres sin conciencia y personas sin alma. Esas personas sí no tienen conciencia, han nacido así, son, por eso se dice que casi son subhumanos, no son humanos, tienen forma de humanos, viven, por supuesto, que pertenecen a la raza humana, pero es otra clasificación de humanos, se asimila a un depredador como un animal salvaje que busca a una víctima para destruirla y para hacerle daño, pero no es el caso de los narcisistas, los narcisistas tienen un mínimo de conciencia moral y saben, son conscientes del daño que han producido, entonces, la vejez para ellos es un gran conflicto, es el gran derrotero que ellos que ellos viven, porque el narcisista que ha sido una persona carismática con capacidad para manipular a otros con ciertas habilidades, con ciertas características seductoras, con el paso del tiempo, obviamente, esas características, esas cualidades se van perdiendo, se valían en su vida, en su juventud, de su de su fachada externa, de todo el potencial que tenían, sea físicamente o económicamente, o por su estatus social, pero en la vejez nada de esto les sirve, entonces, el narcisista en la vejez empieza a llenarse de pánico por el abandono total de aquellas personas que él o ella tanto dañaron en su entorno íntimo, los o las narcisistas generan daños a sus parejas, a sus hijos y hasta sus nietos, y esto lo saben, entonces, tienen mucho miedo al abandono de esa familia, son conscientes de esto, si siempre anduvieron por la vida con un abandono, con un miedo al abandono, por ese abandono emocional o físico que han vivido en la infancia, que le produjeron heridas de infancia, en la vejez se les duplica más, en la vejez se pronuncia más el miedo al abandono, y que nos lleva el miedo al abandono, a tener un gran miedo a la soledad, esto es algo que a los y las narcisistas los colapsa, los llena de pánico, ¿por qué tienen miedo a la soledad? Justamente porque a todas esas personas que las y los narcisistas han dañado tanto, ya se han retirado de su vida o de su lado, entonces el problema de los narcisistas es que a medida que van avejentando van perdiendo ese combustible emocional que les daba un sentido de vida, ese suministro emocional que encontraban en la familia, en la pareja, en los compañeros de trabajo, en todo su entorno lo van perdiendo, se quedan sin el famoso combustible emocional y esto les aterra porque son personas con un gran vacío emocional ni no pueden vivir en soledad porque en la soledad se tienen que mirar a su propio rostro, ya no van, ya no pueden demostrar una fachada, una máscara al mundo externo porque ese combustible emocional ya se le fue, las víctimas de sus abusos en general se recuperan y los abandonan, ahora que es lo que le queda a los o las narcisistas en la vejez si como han sido personas materialistas cero espirituales les puede llegar a quedar propiedades dineros un bienestar económico porque para eso han trabajado también explotado pisado cabezas manipulados para manipular han manipulado otras personas perdón para poder enriquecerse porque son sumamente materialistas esto es lo único que les queda y puede ser que muchas familias lo sigan rodeando por así decirlo o asistiendo asistiendo solamente por un beneficio económico los hijos los nietos la pareja puede ser que los sostengan y que no lo lleguen a abandonar pero solo por un por un beneficio económico de estas personas y ellos lo perciben y esto también es lo viven como algo trágico porque en el devenir de la vida ya no cuentan con el brillo de la juventud con esos encantos superficiales que tenían con esa dialéctica con esas palabras engañosas ya se les cae todo ese relato que podían hacer mientras que eran jóvenes o adultos o mejor dicho esos relatos ya no convencen a nadie porque el entorno ya conoce que son narcisistas y personas que son abusadoras entonces se le va cayendo toda esa 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 arma esa herramienta que tenían para manipular para dominar para ser el centro de atención de los demás entonces en la vejez ese poderío se le termina y por lo tanto se termina el combustible emocional del cual vivieron toda su vida ya no pueden vampirizar a nadie más y esto les llena de una ira narcisista y también de un colapso narcisista colapsan al ver que ya no pueden dominar el entorno familiar o el entorno que antes desplegaban un poder por distintas razones porque tenían dinero porque ejercían mucha presión por estatus social por muchas razones todo eso en la vejez se les acaba esto genera también en en los narcisistas hombre o mujer en su vejez le genera lo que se conoce como la depresión narcisista y volvemos siempre a lo mismo ¿por qué se llenan de depresión? ¿por qué caen en estado de gran depresión? justamente porque han perdido el poder esto los llena de depresión esto los hace les hace ver también lo vacío que es su vida empiezan a entrar en la vejez en lo que se dice la noche oscura del alma porque ya no tienen más a quien dominar a quien explotar a quien mandar entonces caen en depresión y también por supuesto por esa mínima conciencia moral que todo ser humano tienen padecen de un pánico de que les llegue la hora de pagar su propio karma de que traguen su propio veneno de que todo lo que hayan hecho en la vida les venga devuelto por supuesto entonces se caen en una depresión y esta depresión es la que domina sus días en la vejez muchas veces las personas las familias sin querer erróneamente confunden su estado de depresión con un estado de concientización del narcisista algo que tampoco ocurre no es que no es que se caigan en depresión por tomar conciencia del daño que han hecho en un punto caen en depresión porque ya no cuentan con el suministro emocional porque ya no cuentan con el poder que tenían antes las familias sin querer empiezan a ver a esa persona que fue un abusador un manipulador un mentiroso patológico un envidioso un infiel que triangulaba lo empieza a ver en la vejez como deprimido y la familia sin querer muchas veces se confunde y cree que esa persona tal vez esté reflexionando de su vida y sintiendo arrepentimiento puede ser que algunos lo tengan pero en general no se arrepienten ni siquiera en la vejez esa depresión no es por un arrepentimiento no es por asumir la culpabilidad de sus actos la responsabilidad de sus actos sino que es solamente por la pérdida del poder que han tenido este es el gran problema muchas veces podemos visitar geriátricos los institutos donde esos hogares donde están los ancianos donde las familias los llevan para que termine sus años de vida en un lugar donde sean asistidos por distintos tipos de enfermedades como el Alzheimer o o enfermedades degenerativas neurológicas etcétera y tenemos esta característica las personas de creer que cuando vemos un ancianito una abuela o un abuelo pensamos de manera inmediata que buena persona esta abuela o este abuelo creemos en un punto que la vejez ablanda a las personas pero esto también es un error cultural ¿por qué? porque a mi criterio al menos en este sentido le doy una opinión personal la vejez el paso de los años no santifica a las personas una persona no se hace más buena porque es más vieja no en todo caso se haría más buena si tomó un cambio en su vida si toma conciencia si eleva su nivel de conciencia y asume la responsabilidad de sus actos y pide perdón a quienes lastimó entonces podría llegar a ser una especie de conversión a la vejez pero el paso del tiempo no santifica a nadie sin querer sin querer pensamos cuando vemos a esas personas que por ser abuelo por ser abuela son todos buenitos y nos llevamos terribles sorpresas porque después nos enteramos de historias de vidas de esos abuelas de esas abuelas perdón o de esos abuelitos que nadie ni un pariente ni un hijo ni una esposa ni un esposo ni un nieto los va a visitar a esos hogares de ancianos entonces una persona empieza a preguntarse ¿cómo puede ser que nadie venga a visitar a esa abuelita o ese abuelito que está en sus últimos años de vida en un hogar de ancianos en un geriátrico ¿cómo es posible? se pregunta cualquier persona pero después empezamos a entender que por algo es que nadie los va a visitar a esos lugares por algo son suceden esas cosas podemos entender que en definitiva en la vida que es sabia existe una devolución de lo que hacemos porque todo vuelve estos son leyes espirituales universales y también hay un karma o una consecuencia de nuestras acciones y los narcisistas le tienen miedo justamente a ese karma el karma que pagan es muy muy doloroso a tal punto como ya les dije que caen en terribles depresiones también en ese tipo de estados depresiones incluso hay estadísticas que dicen que muchos de los narcisistas llegando a la vejez tienen intentos suicidas desean morir no quieren cumplir su ciclo hay muchas hay muchas encuestas hay muchos estudios que afirman que le vienen pensamientos también suicidas es decir viven en un colapso narcisista y por qué por lo mismo que le estaba diciendo porque también son conscientes de lo que han hecho entonces ingresan en eso que se llama a nivel espiritual la noche oscura del alma la noche oscura del alma del narcisista justamente es la vejez pero por qué porque ya no pueden manipular a nadie más no pueden seguir mintiendo a nadie más y porque dependen de un tercero de un desconocido que los tenga que asistir como ancianos y los tenga que atender y saben y ven y comprueban que no van a tener la misma consideración que su familia que sus amistades que su lo que fue su entorno más íntimo y por eso caen por eso colapsan y por eso tienen hasta pensamientos suicidas muchas personas piensan que los narcisistas hombre o mujer nunca pagan un karma de lo que han hecho nunca pagan los daños de lo que han producido en la vida de otros porque los ven va a llegar a la vejez de una muy buena manera acompañado por su familia con una situación económica floreciente entonces muchos se preguntan y dicen que el o la narcisista que tanto daño les hizo nunca pagan lo que hicieron en realidad esta respuesta no la podemos dar certeramente porque no sabemos internamente si esa persona ha padecido problemas de conciencia o en su interior tampoco lo sabemos solamente vemos una fachada externa nadie puede asegurar un sufrimiento interno no lo podemos decir pero si sabemos por estadísticas por testimonios por investigaciones en el campo de la psicología que estas personas no terminan bien por eso se habla de la depresión narcisista y del colapso narcisista y la psicología también nos señala que muchos padecen de paranoias y de intentos suicidas muchos también se suicidan y se suicidan de una manera muy muy violenta son esas personas que se suicidan prendiéndose fuego o de las formas más más atroz más dolorosas esto también lo dicen las estadísticas por eso les señalo decir concretamente si pagan o no su karma porque algunos se los ve florecientes se los ve muy bien es muy relativo personalmente yo creo que todo ser humano al final de su vida en un momento de su vida responde por todos sus actos y también creo como persona creyente en la ley de la siembra se cosecha lo que se sembró si se fue en la vida si se anduvo en la vida sembrando maldades maldades se recibirá si se ha sembrado amor amor se recibirá es de acuerdo a la creencia de cada persona pero lo que sí es bueno destacar que sin duda alguna en la vida siempre hay una devolución de nuestros actos si la persona fue empática buena y generosa nada tiene que temer en su vejez que le pasa entonces a los narcisistas en la vejez les viene terribles miedos al abandono miedo a la soledad miedo a apagar el karma caen en depresiones y colapsan esto es lo que dan cuenta miles y miles de testimonio bueno amigos yo espero que este video les sea de utilidad es una simple orientación también opinión personal pueden discrepar con mi opinión por supuesto cada uno es libre de pensar como de acuerdo a sus conocimientos y sus vivencias pero deseo que sea un aporte para esclarecer como es la vejez de los narcisistas les mando un abrazo virtual pero desde el corazón como siempre lo hago y nos vemos si Dios quiere en el próximo video chao